Allá en aquella región que se pierde en las montañas Hay un pueblito chiquito que por las noches se baña con rayos de luna llena y con estrellas enjuagas Allí aprendí a caminar para enfrentarme al destino He dado vueltas al mundo llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables que me grabé desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida ¿Cómo te portes te trata? Mariachis, pido y canciones Porque la vida se acaba Y a esa tierra querida Le voy a dar serenata Para entregarle mi vida Bajo esa luna de plata Pueblo que me vio nacer Pueblo que me vio nacer Cuando recuerdo mi infancia Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida ¿Cómo te portes te trata?